Módulo 2. Mapas de distribución geográfica de la rabia. La rabia es considerada como una de las zoonosis más importantes y está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida. Los objetivos que queremos alcanzar en este módulo son conocer la importancia de la rabia en el contexto de las enfermedades transfronterizas de los animales, conocer la utilidad de los mapas de distribución de enfermedades y de focos declarados en los sistemas de vigilancia epidemiológica y que el alumno aprenda a elaborar mapas a través del uso de la base de datos de información zoosanitaria de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, WAHID. La metodología que vamos a utilizar consistirá en que el alumno, tras el visionado de los vídeos, conozca la importancia de la rabia en el contexto de las enfermedades transfronterizas, la utilidad de los mapas de distribución de enfermedades y de focos declarados en los sistemas de vigilancia epidemiológica. El alumno tendrá a su disposición el acceso a enlaces con los que llega a la base de datos de información zoosanitaria de la OIE, WAHID, y de este modo aprenderá a elaborar mapas a través del uso de esta base de datos de las principales enfermedades transfronterizas de los animales. El proceso de evaluación del aprendizaje lo realizará a través de un examen de tipo test que cuenta con cinco preguntas de tres respuestas posibles y tan solo una de ellas es válida.